Hola, mi nombre es Pablo Campos, soy el responsable del Departamento de Sistemas de Amnistía Internacional y he estado contando aquí en Open Expo un poco nuestra experiencia en Amnistía Internacional España con el software libre. Hemos estado contando un poco que nosotros tenemos un criterio claro, una línea estratégica que es la independencia tecnológica y es donde ahí anclamos con el software libre porque para nosotros la cuestión de la independencia tecnológica es muy importante para ser capaces de en un momento dado, por ejemplo, no tener un bloqueo, un vendor locking con un proveedor y realmente creemos que esto es bastante importante. En ese sentido hemos contado nuestra experiencia, por ejemplo, con CIVICRM, la importancia también de lo que es tener una comunidad de usuarios de software libre suficientemente importante y activa de tal manera que se mantenga un desarrollo bueno de un producto que pueda garantizar resultados buenos para la organización. También hemos contado que estamos ahora implementando Odoo, el antiguo OpenRP para la solución de recursos humanos y también un poco la experiencia que tenemos ahora mismo en soluciones de Business Intelligence con Pentaho y como nos ha gustado su herramienta de ETL-Ketel con lo potente que es. También hemos contado un poco nuestra filosofía de desarrollo y de subida de todos nuestros desarrollos a GitHub para dejarlos y darlos libremente a la comunidad y como eso realmente nos beneficia no solo a la comunidad sino a nosotros también. Hemos contado el caso específico de desarrollos que hemos hecho dentro del core de CIVICRM de tal manera que ahora mismo ya nosotros no tendremos que en siguientes versiones de CIVICRM desarrollar adaptaciones para esas nuevas versiones sino que la tenemos ya integradas en el core y como otros usuarios de aquí de España, por ejemplo los de alumni de la Universidad Autónoma ya están utilizando por ejemplo el desarrollo que hemos hecho en RedSys, la pasarela de pago antiguo a CERMEPA con CIVICRM y nosotros ahora mismo seguramente vamos a reutilizar mucho de su conocimiento y de sus experiencias en distintas cuestiones para llevarlo a amnistía. Entonces creo que son modelos muy buenos de colaboración que fomenta el software libre y en ese sentido nosotros estamos bastante contentos por ejemplo con la comunidad de CIVICRM. Igualmente OpenRP actualmente llamado Doop nos parece muy potente por distintos módulos no solo para software de recursos humanos sino para bastantes aplicaciones y soluciones que ahora mismo tenemos un poco más deslavazadas y no integradas dentro de la organización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!